Eh, disculpe, pero yo estoy muy ocupado, tengo un cliente muy impaciente, no lo puedo dejar en banda. Que espere como espere yo. Oh, eh, bueno, perfecto, si me lo piden así, ¿qué hago? Qué bonito. Bueno, eh, acá, ahí está, ¿qué quieren? ¿Rasecita? Ahí está, un poquito de herramienta, le va a ser bien, le vamos a mostrar un poquito las unidades para sacar el brillito. Mirá, mejor acá, después me lo hago, pasemos al facial. ¿Nicolás? ¿Estás ahí? ¿Dónde se metió? Va a quedar divino, yo me voy, hasta luego, fue un placer. ¡No! ¡Otra vez vos! ¿Cómo me querés matar? No, soy capaz de matar a una morsa, digo una mosca, perdón. Pero vos me estás cargando. No, no, ¿sabes qué? Me llaman el cliente, me tengo que... ¡A cambio! ¿Dónde se metió esta chica? Vicky, un tecito, le pedí nada más, un tecito. ¿Cuán difícil puede ser traer un tecito? ¡Nicci! ¡Nicci, cachorro! ¿Ven? ¿Me di que hay un luercito? No puedo hacer eso. ¡Pero, papi, me voy! Estoy muy apurado. Vení, la sangoterapia es lo más. No sabes. ¡Ah, parís! ¿Te metiste? ¿Pero con qué energía te metiste? Oh, eh, perdón. No, papi, tienes problema. Vaya nomás. ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Te metiste? ¿Te metiste de una? ¡Uy! ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien, estoy bien. Todo bien, gracias, camisita. Te digo algo de ese empresario, no me cae nada bien a mí. No, a mí tampoco, a mí tampoco. Me cae mal, me cae... ¿Vos te estás dando cuenta del momento, no? Está cuando, digo, estamos viviendo un momento, ¿no? Sí, está, es un momento, sí, es un momento. Pero mi novia, Vicky, creo que como... Sí, sí, tu novia. No puedo entender por qué tenés esta novia. Esta cucha, ¿no? No, 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 no lo entiendo. Te digo que no lo entiendo. Tienes que estar con una mujer real, ¿no? Carmen. De verdad, ¿cómo yo? No, 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 yo estoy muy enamorada de Vicky. Por favor, no me... No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer con vos, porque más me relazás, más me gustás. Es una cosa que, no sé. Eh, bueno, ya está, la pasión, la pasión, no me encantó. Te voy a dejar que no se relajes con yo. No, 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 pero estamos relajados juntos, ¿no? Pero vení, vení que perdí a mi jambar. No, Carmen, tengo muchas cosas que hacer, tengo gente esperándome. Pero estás jugando todo, chiquito, bueno, bueno, no, seguro, así era, ¿tampoco? Niña, atendeme, por favor. Victoria. Sebastián. ¿Todo bien? ¿No hay algún problema? Eh, estaba chequeando mensajes. Ah. Todo bien. Perdón, ¿no la vieron a Nico que me está haciendo un masaje y desaparición? No, debí estar recorriendo las instalaciones, por eso. Bueno, lo voy a hacer buscando. Me parece a mí o tu novio estar descuidando. No, mi novio está muy ocupado, eso es lo que pasa. Ah. ¿Y vos? ¿Pudiste disfrutar algo del spa? La verdad, la verdad, nada de nada. ¿No? No, ¿cómo? No puede ser eso, vos tenés que distraerte un poco también. Sí, ¿no? Sí. Es más, yo tengo una propuesta que te va a cambiar el día. Porquería esta cosa. Chicos, ¿están por ahí? Chicos. ¿Loco? ¿Escuchaste? Es un código. No, pará, nene, que hora se va a escumir. Pero me estoy haciendo pis. Bueno, faltate un segundo, pensá con salinas, ¿sabes? Por ejemplo, por ejemplo, soy, soy. Ahí está, plato. No, pará, nene, que hora se va a escumir. Pensé en Zoe. Pero pasamos en una fuente. ¿Y? Y me hice. Chicos, soy Martín. ¿Necesitas ayuda? ¿Con qué? Con eso. ¿Qué? Con el escondite. ¿Cómo sabes que hay un escondite ahí atrás? Los nuevos acá son ustedes, no nosotros. ¿Necesitas ayuda? Mira que tengo buenas manos, ¿eh? ¿Qué? ¿Liti, chamitas? ¿Qué ruta por aquí? Chamitas, sicilitas. ¿Liti? ¿Lamita? Bobo, Bobo, Bobo. ¿Ves a Bobo? ¿Y? ¿Los encontraste? Y no, si no te estoy buscando, no lo estoy encontrando. Ah, y no lo buscaste en el jardín, por ahí. Me busqué por todos lados, pero no están. ¿Vos encontraste la inservible esta? ¿Qué es el vible? ¿Quién va a ser la inservible, Nini? ¿Quién va a ser? No, no, ¿sabes que la estoy llamando y me dice que está fuera de la área de cobertura? Es rarísimo. Bueno, es un éxito, ¿no era lo que vos querías? Ahí tenés. Caos, caos en la embajada. Perizo, señorita, ¿me llamabas? Sí, necesito tus servicios para encontrar a los chicos, además. Por favor, cuente conmigo. Busque por todos lados. Si es necesario levantar baldosas, levante baldosas. Lo que sí, cualquier rastro que encuentres, me avisas a mí y nada más que a mí, ¿ok? Nada más que a mí. Comprendido. A usted y nadie más que a usted. Comprendido, voy a empezar con la investigación y la bucea. Vení. ¿Alguna novedad? No, no, señorita, no aparecen por ninguna parte y de verdad ya no sabemos por dónde buscar, ¿eh? Ok, perfecto. Entonces decime a mí que yo tengo más experiencia con los chicos. ¿Pero qué? ¿Entonces podemos seguir con la tuestarea? Sí, por ahí van a tuestarea. No, 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 por favor, tengo miedo, acompáñame vos. Para mí tendrás que ver si podés accionar el botoncito. ¿Me puedo dejar a mí, que el que sabe acá soy yo? No, tranquilo, ¿eh? ¿Te puedo pedir, por favor, que esto no se lo comentes a nadie, que es un lugar secreto? Sí, claro, tranquilo, que no le digo a nadie, acá te juntaba a estudiar con Lola. ¿Qué era el lengua? No, matemáticas. Gracias. ¿Te puedo pedir, por favor, en serio, que no lo digas? Porque tenés antecedentes de bucea, ¿sabes? Bien, bien. Gracias. De nada. Igual no te creas que no me doy cuenta, ¿eh? ¿De qué? De que no te metes porque tenés miedo, que te deje adentro. ¿Por qué le contaste a Juan de nuestro escondite? Le tuve que contar a Juan porque si no, no lo podía abrir. Él me ayudó a abrirlo, ¿entendés? Pero él es buena onda. Entonces el lugar secreto ya no es más secreto. Para mí quédense tranquilos, es que no voy a decir nada. Yo le creo. Chama, tenés el pantalón mojado, te hiciste pie de vuelta. Tranquilo, campeón. Pasa cualquiera. Ay, pobrecita mi peluquita. Y ahora como... ¿Tengo que secar? ¿Nini? ¿Qué haces acá? Es lo mismo que me pregunto a Juan. Nini, me encanta verte, pero... ¿A qué viniste? No, fue una locura haber venido, por eso me tengo que ir. Porque por el día me equivoco. No, no, no te vas. Decime a qué viniste. Eh... Quería ver... Cómo estaba. ¿Nicolás? No. No, basta, Nicolás. No, no. ¿Vos me viniste a ver a mí? ¿Y por qué? Porque... Después de lo que pasó, que yo... Que yo me equivoqué, que le di un beso. Pensé... Bueno... ¿Qué? ¿Seguís pensando que el beso fue un error? Sí. Sí, pienso que fue un error. Y... Y me parece que... Que yo lo quería hablar afuera de la embajada, con ustedes. Sí, está bien. Me parece barro, lo tenemos que hablar. Pero este no es el lugar, me parece. Yo me cambio, tomamos algo y hablamos. ¿Está bien? Sí. ¡Mirá lo que es! ¿Sabés que nunca te voy a ir a un lugar así? Bueno, me alegra haber sido el primero en invitarte. Ay, pero no desmayarme con tanto calor. No, bueno, vos desmayate tranquila si estoy acá para levantarte. Digo, para atajarte. En caso que te caigas, no te vas a ahogar. Ay, me daría mucha vergüenza desmayarme igual. Relájate, confía en mí. Relájate. Vos siempre estás tan pendiente de los demás, pensando cómo resolver las cosas, cómo salvarlo a Nicolás de todo. Me parece que tenés que pensar un poco más en vos, ¿no? Yo pienso en mí. ¿Sí? Sí. Pero, pensás más en Nicolás. Disculpame, no quiero meterme, pero me parece que vos le das mucho más a él de lo que él te devuelve. No te creas. Está bien que Nicolás tiene sus cositas, pero bueno, tenemos un problema. No estamos en nuestro mejor momento, digamos. Sí, se nota eso, se nota. Y también, me parece que... que tendrías que estar pensando en cambiar de aire. ¿Ya? Pues. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese salvaje? ¿A quién busca? Al gerente, al nuevo. Acá no está. Tengo que encontrarlo urgente y cuando lo encuentre... Ya va a ver. Señor Martera, ¿qué? ¿Algún problema? Miles de problemas. Se supone que esto es un lugar de relajo. Sí, siempre lo ha sido. ¿Se está haciendo algún tratamiento estético? ¿Estético? Esto es obra de esa bestia que tiene el empleado nuevo. Primero casi me cocina en el sauna. Después me estropea la cara y mi tranquilidad interior. ¿Dónde está? Eh, tranquilícese. Yo quiero saber también. ¿Dónde está? En algún lugar debe estar. Tranquilícese. Sí, tranquilo voy a estar cuando lo pueda agarrar del...